Siento que acá es distinto porque un jardín puertas abiertas ha sido buena porque la directora en este caso cuando tú tienes un problema o una inquietud ella también tiene la disposición y la disponibilidad. Las educadoras también tratan de integrar lo más posible a los niños no los tratan como un grupo sino como personas individuales eso también te hace sentir a ti en confianza como mamá. En el jardín infantil niños y niñas aprenden jugando y desarrollan habilidades para toda la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!